Han sido especialmente críticas con el alcalde de Baracaldo, le han recordado y le han dicho que ha sido invisible porque han registrado estos túneles 33 delitos en los últimos 8 años. Esos son los que se han denunciado, a saber cuántos son en total. Hay personas que seguramente han sufrido robos y no los han dado a conocer. Y el responsable del Partido Popular Vasco, Antonio Basagoiti, estuvo ayer en la capital con Joseba Solozabal. Se va de la política, lo ratifica y es una decisión inamovible. No solo habló de su futuro, también nos dio su visión sobre esa política local a la que ha dedicado muchos años. Sí, me voy, pero no hoy, ni mañana, ni esta semana, ni la que viene, ni la siguiente. Yo dije después de las elecciones autonómicas que no me presentaría de nuevo como presidente del Partido Popular del País Vasco ni de candidato a Alendakari y lo mantengo. He dado 18 años en la política, mucha de ella municipal y tú lo conoces. Yo creo que esto no es una actividad para toda la vida, es una actividad para una parte en la que tienes que exponerte y arriesgar y representar a los ciudadanos y eso no puede profesionalizarse. No me veo con 60 años votando en un parlamento lo que me manden si no estoy de acuerdo con ello. Y por eso creo que he hecho un servicio, ahora me toca más mi vida privada, me toca más atender a mis hijos, a mis hijas, me toca más labrarme el futuro sin estar representando una institución. En los últimos meses, previos a las elecciones autonómicas, me veía con que tenía una edad que son 43 años, que si sigues unos más ya te quedas en la política encaminado toda la vida. Ahora creo que aún, con las dificultades propias que tienen las situaciones laborales, aún puedo labrarme un futuro al margen de la política. Quizás con más años no lo pueda hacer. Es más de sentir que tengo que emprender un camino nuevo al margen de lo que he hecho hasta ahora y probablemente lejos, lejos de aquí y lejos del país. Fuera de España. Pensando más bien en apartarte del camino. Cuando uno ha estado tan expuesto políticamente, pues uno tiene que poner tierra por medio para que se olvide su actuación política, para que otros actúen con libertad y con tranquilidad y para romper un poco con aquello. Una entrevista muy interesante que ha prometido repetir antes de irse, así que estaremos muy atentos. De momento tiene que batallar con el gobierno vasco, el mismo que hoy ha dado datos sobre turismo. Están muy contentos con las cifras que ha dejado el mes de marzo. Son las mejores cifras en los últimos cuatro años. Y es que las pernoctaciones de extranjeros han subido un 26% en nuestro territorio. Unos datos dicen que beneficiosos para la hostelería, pero no tan buenos para la Vizcaya, que durante la semana Santa experimentó un pequeño retroceso respecto a otros años. El número de turistas extranjeros que llegó a nuestra provincia del jueves a domingo alcanzó los 18.908, es un 6,3 menos que en el 2012. Los datos turísticos en Euskadi en este mes último de marzo han sido los mejores de estos últimos cuatro años. Somos la cuarta comunidad del Estado en crecimiento de turismo extranjero. El crecimiento ha sido de un 26,3% según datos del INE. Destaca el buen comportamiento en Semana Santa de Donostia, el interior de Álava y Vizcaya, y la costa de Guipúzcoa y la río Jalavesa. Y, como veíamos en las cifras de Semana Santa, hemos tenido un descenso que ya se inició en 2012. En esta ocasión ha sido más suave y, fundamentalmente, está motivado por la situación de coyuntura económica del turismo estatal. Nos vamos ya con los deportes, Dani. Hoy el diputado general le ha explicado en esta casa un poco más porque ha adelantado ese acuerdo con el Bilbao Básquet. Así es, veremos la entrevista íntegra en la tribuna el viernes a partir de las 10 de la noche, pero hablamos, como bien dices, Irene, de ese partido que se disputará el próximo 6 de octubre en el BEC frente a los Filadelfia 76ers. En ese partido, ese tour, que la NBA solo va a pasar por nueve ciudades exclusivas en toda Europa, ciudades exclusivas, así es como les llaman los responsables de la NBA, ninguna más en toda España. Bueno, pues el diputado general nos ha adelantado que el marketing y la comunicación de ese partido frente a Filadelfia generará unos impactos publicitarios, apunten, de más de 3 millones de dólares. Y este partido de octubre, pues es una inversión porque queremos que Estados Unidos juegue en el grupo de clasificación de Bilbao. El mejor equipo del mundo. El mejor equipo del mundo. Entonces, claro, aquí empezamos ya a hablar en términos económicos. ¿Qué significa que el grupo de clasificación del Mundial de Básquet se juegue en Bilbao y que venga a Estados Unidos? Pues significa no solamente llenar con 18.000 personas el BEC un montón de días, que también es importante. Significa que viene muchísima gente que vamos a llenar los hoteles de Bilbao, de Vizcaya, que hay unos retornos económicos, pero brutales, por ese evento que llevamos trabajando años con él. Y para que sea posible que estamos en ello, que venga a Estados Unidos, pues tenemos que pasar un fielato, que es organizar con la NBA ese partido de octubre aquí, que también va a tener un impacto muy importante. En impactos de comunicación, publicidad, calculamos que solo el partido de octubre tiene unos retornos de 3 millones de dólares. Y el partido, el hecho del grupo de clasificación del Mundial, si es que viene Estados Unidos, que esperemos que así sea y para ello estamos trabajando, pues bueno, yo creo que todos los hoteles, los bares, todo el mundo de la hostelería, el comercio, es que es meter un montón de gente aquí durante muchos días y ponernos una vez más en el escaparate del mundo. Ese partido de octubre, hay nueve ciudades en el mundo, en España, solo Bilbao, que van a tener los partidos de exhibición de la NBA. Bueno, pues apunten, porque esta casa ha podido saber que ese partido se va a ver en 215 países del mundo, en 47 idiomas, y la NBA ha estimado que tendrá un nivel de espectadores de 350 millones de espectadores. Apunten esas cifras por tan solo un partido de la NBA aquí, imagínense lo que sería traer a la selección de Estados Unidos para el Mundial de 2014. Hablamos del tema del patrocinador de Bilbao Basket, Usué. Recuerdan que a finalizar este mes tenía un acuerdo por el que tenía que pagar la mitad de esos plazos, de los 900.000 euros. Bueno, pues hoy el diario El Mundo asegura que Usué pagará 600.000 euros la próxima semana. Sobre esto, el diputado general ha dicho lo siguiente, que está crudo. Ha tenido mala suerte, han tenido otros esponsores que han fallado, ahí hay una polémica en este momento. Que dicen que va a pagar, publica hoy 600.000 euros la semana que viene, no es todo. No sé, yo no conozco esos datos, ojalá lo hagan, pero eso está crudo. Por lo que vemos desde fuera, ese tema está crudito. Bueno, pues está crudito. Ayer en el programa de esta casa, la capital, nuestro compañero Joseba Salozabal, también le preguntó a Antonio Basagüiti por el tema del rescate de la deputación general de Vizcaya a Usué Bilbao Basket. Es bueno que haya baloncesto en la CB en Bilbao, pero sería mejor que el dinero fuese privado. Yo creo que Bilbao gana con un equipo en la máxima categoría del baloncesto y jugando partidos internacionales por imagen, porque se traslada a Bilbao a Vizcaya con un tema positivo y con un tema de deporte. Es bueno para Bilbao, porque en la medida que hay un equipo en la máxima categoría, otros jóvenes se fijan y quieren jugar al básquet y quieren ir a los entrenamientos y quieren ir a jugar dentro de su barrio, de su pueblo, pero para que no ocurra el Cristo este que estamos viendo, lo mejor sería que tuviesen un patracional privado y no fuese el dinero público que no financiara. Más aún, cuando soy de la máxima, que cuando estamos hablando de dinero público hay que dar todas las explicaciones y más. Bueno, mientras tanto, en lo que se refiere al fútbol, Marcelo Bilsa ha hablado esta mañana en las instalaciones de Lezama para hablar de ese partido, el último partido que va a disputar el FC Barcelona, en el actual El Samames, en la Catedral y ya hay que mirar a la clasificación. Debemos instalar esa línea de rendimiento en la sucesión de muchos partidos y adaptándonos a las dificultades que presupone cada uno de los rivales que enfrentamos. Lo pudimos hacer contra el Sevilla, el Real Madrid y el Deportivo La Coruña, pero en esa sucesión que podemos describir con optimismo en cuanto al rendimiento, obtuvimos un punto de 9, nosotros los porcentajes de puntos obtenidos tienen que alinearse con la producción futbolística. Cualquiera, si es uno a costa del otro, ya sea en un sentido o en el contrario, es decir, buen juego sin resultado o mal juego con resultado, ninguna de las dos combinaciones dura en el tiempo, se convierte en exitosa en el tiempo. Bueno, pues últimamente no dejamos de mirar números, ciflas, clasificaciones, en fin. Bueno, Dani, pues hasta mañana. Hasta mañana, vos. Nosotros nos vamos a hablarles del tiempo que vuelve a cambiar. A partir de mañana, según los expertos, bajan las temperaturas. Mañana vamos a tener un ambiente más otoñal que primaveral. Comenzaremos el día con nubes, las temperaturas van a bajar bastante, apenas van a superar los 15 grados e incluso la cota de nieve va a bajar hasta los 1.100 metros. Así que cambio total, disfrutamos de lo que nos queda de este día, este jueves que ha salido con temperaturas muy altas, porque como ven, a partir de mañana la lluvia volverá a ser protagonista. Nos vamos con un paseo por Vizcaya, esta vez por Abando Ibarra. Hasta mañana. Vizcaya, esta vez. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!